La amistad es una ilusión, no, no es una ilusión, es una ilusión para los locos. Usted es un gran maestro, papá, yo estoy orgulloso de ser su hijo, el hijo de un gran maestro, teniendo que trabajar en vez de dedicarse a escribir todo lo que tiene en esa cabecita inteligente. No, no, no. ¿Vas a verte con Ernesto? ¿Qué va a ver abajo? Envidia, traición, repudio, sobre en todas partes, molesto en todas partes. Eh, ser demasiada música yo para que me quieran los músicos. Eh, 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 fastidio a los directores, fastidio a los directores porque saben que les conozco la audacia y no me engañan con postura. No, eh. Yo te he querido mate a todo en el mundo, mate a la música, mate al arte. Pero ahora? Nunca como ahora, porque soy la madre de mis hijos y porque te has quedado sola en mi corazón. Te, te leo tanto, Margarita. ¡Ah! Querías ser música. ¡Paná la resta sea la música acá! Bendito la casa, bendito la villa, los animales, los puertos, ¡tonto, tonto! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Una media noche! ¡A la bruja le falta el ponente de los hombres! ¡No, tonto, tonto, tonto! Todo viejo, pasado, podrido Menos no puede haber Porque no comprendo ¿Qué voy a hacer con todo este dolor que ahora me sobe? ¡Gracias!